Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Reflexiones sobre el Sistema de Pensiones, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Seguros en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros FaseColda. Después de haber trabajado durante gran parte de la vida, las personas esperan con todo derecho alcanzar a una pensión de jubilación que les permita disfrutar de una etapa en la que puedan descansar o cumplir con otros retos a los que no habían podido dedicarse en su vida laboral. Con este fin, en el siglo XIX, surgió el Sistema de Pensiones, cuyo objetivo es que la población ahorre para su etapa de vejez cuando su capacidad de generar ingresos disminuye o de alguna manera se termina. Y de esta forma, este mecanismo asegura que todas las personas a largo plazo puedan disponer de los ingresos necesarios para cubrir sus gastos y vivir de una manera tranquila y digna. Es así que la importancia de esta temática nos invita hoy a reflexionar sobre los problemas, riesgos y debilidades que enfrenta el Sistema General de Pensiones en Colombia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Mario Fernando Cruz Vargas, economista de la Universidad Nacional, magíster en finanzas de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la Universidad Nacional, con conocimientos en seguros, seguridad social, finanzas, derecho económico, políticas públicas y macroeconomía, con experiencia docente en varias universidades, precisamente en la materia de macroeconomía, política económica, principios de economía gerencial y crecimiento económico a nivel de pregrado y posgrado. También ha sido asesor de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, asesor de la Comisión Séptima del Senado de la República, jefe de planeación y estudios económicos del Ministerio de Salud y Protección Social, y actualmente se desempeña como director de la Cámara de Representantes. Antes de la intervención de nuestro conferencista invitado el día de hoy, quiero darle el uso de la palabra al doctor Miguel Martínez Viceños, subdirector del Instituto Nacional de Seguros, quien quiere dirigirse a los servidores y servidoras judiciales y a todos los actores del sector justicia que se han interesado en esta capacitación y a quien quiero agradecer por su especial deferencia e interés por la formación judicial en materia de seguros que venimos coordinando desde hace varios años en una alianza estratégica para el intercambio de saberes y buenas prácticas en un tema tan técnico y especializado como es el derecho de seguros. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Miguel Martínez. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Quiero extender un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A usted, doctora Marilucero Novava Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Quiero enviar un saludo especial a los honorables magistrados y jueces y miembros de la rama judicial presentes. De la misma manera, a los abogados litigantes y a los asistentes a este importante evento. Recordarles que el Instituto Nacional de Seguros es una institución fundada en 1979, cuyo objetivo es la formación técnica en seguros para todas las personas interesadas en conocer sobre seguridad social y sobre los seguros. Reiterar nuevamente a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al Consejo Superior de la Judicatura, por esta alianza que hemos tenido desde hace ya cuatro años y que nos ha permitido poder ofrecer estos espacios académicos a los presentes en estos temas técnicos de seguros y de seguridad social. Hoy en día lo hacemos en este momento a través de estas plataformas virtuales, pero desde años anteriores y próximamente, combinado con estas mismas plataformas, de forma presencial en el año 2021 en todas las regiones que podamos estar. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias y le doy nuevamente el uso de la palabra a la doctora María Luceo Novoa Moreno. Muchas gracias, doctor Martínez Briceño, por su intervención. Ha sido muy enriquecedor esta alianza estratégica entre el Consejo Superior de la Escuela Judicial y Fasecola. Y queremos darle la bienvenida al doctor Mario Fernando Cruz Vargas. Es un gusto también tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Doctora María Luceo Novoa, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con la que venimos trabajando ya hace varios años. Este año nos tocó por este medio, pero habitualmente estamos en espacios presenciales. Espero volver a verlos personalmente, volver a estrechar las manos y volver a compartir esos temas que son de especial importancia y susceptibilidad para la rama judicial, pero además para todas las ramas del poder público. Quiero también saludar muy especialmente a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Además, a todos los colaboradores de la Escuela Judicial que han estado muy atentos para que esto se haga posible en los aspectos técnicos, en la logística. Agradecerle a la gente que está detrás de la puesta en escena. Y a toda la comunidad de la rama judicial, a los magistrados, a los jueces, a las distintas dependencias que hacen parte de la rama. Para nosotros es un gusto, es un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre distintos temas en materia de seguros. Hoy vamos a hablar de pensiones, pero asimismo hemos hablado de seguros de vida, se ha hablado de seguridad civil y así una buena cantidad de tópicos, de temas que hacen parte del diario vivir de la vida jurídica del país y también de los juzgados. Así que en este intercambio de saberes uno siempre entrega, pero recibe más de lo que entrega. Así que hoy quiero compartirles algunas reflexiones sobre nuestro sistema pensional desde la óptica económica, desde la óptica de un economista. Vamos a revisar dos temas. Uno primero que tiene que ver sobre el ahorro en el sistema pensional, sobre si ahorramos lo suficiente en Colombia para pensionarnos. Ese es un asunto que es clave. Y el segundo va a tratar sobre algunos desarrollos recientes de la normativa en Colombia. Allí hay algunas cosas que han ocurrido especialmente durante la época de pandemia, decretos y algunas sentencias de la Corte Constitucional de las que debemos estar al tanto y ustedes también deben estar al tanto, digamos, porque hace parte de su actividad laboral. Empecemos con la primera parte que es económica y la segunda la vamos a dar, digamos, para el tema de la norma. Quiero empezar con una aproximación, entonces, económica a la problemática de las pensiones. Miren esta gráfica que es interesante y que es esta pintura de una resolución. Hay una resolución por hace 10 años que es la resolución 1555 de 2010. ¿Qué dice esa resolución? Esa resolución recoge una tabla, una tabla de mortalidad de los pensionados en Colombia. Entonces, lo que nos muestra esta gráfica es cuántos años de más vivirá una persona a una X edad. Entonces, en la parte inferior de la gráfica ustedes ven los números 15, 18, 24, 27. Esa es la edad que tienen las personas. La edad es de la tabla de mortalidad. Entonces, lo que yo les intento mostrar en la gráfica es que si uno separa a la edad de las mujeres a los 57 años, que es la edad definida por ley para la pensión de las mujeres en la mayoría de los regímenes, sin contar los exceptuados, una mujer en promedio vive casi 30 años en promedio después de que tiene el derecho a su pensión. Esa es la longitud de la prestación. Es decir, que una vez tiene eso, bien sea el Estado, bien sea los privados, tienen que garantizarle un pago por cerca de 30 años, porque esa es la expectativa media de vida de una mujer pensionada en Colombia. En el caso de los hombres, entonces, pues los hombres se pensionan un poquito después. El hombre se pensiona a los 62 años. El hombre vive casi 21 años en promedio de más después de que ha adquirido su pensión. Entonces, el hombre irá casi hacia los 83 años. Si uno se pone a pensar, entonces, aquí ya empieza uno a ver cosas como cosas del estilo de, bueno, cuánto tiempo cotizamos nosotros, cuánto tiempo está una persona, digamos, activa y cuánto tiempo en el disfrute. Eso tiene que tener algún grado de proporcionalidad. Usted va a disfrutar durante 30 años, en el caso de una mujer de una pensión, cuánto tiempo va a cotizar. ¿Acaso será suficiente si ahorro durante 20 años? ¿Acaso requeriría un poco más de tiempo? ¿Requeriría ahorrar 25, 30 años o algo más? ¿Cuál es esa razón entre el tiempo que yo debo cotizar y el tiempo que debo disfrutar mi pensión? Bueno, estas son cosas que se han puesto, digamos, hace parte de una discusión global sobre la sostenibilidad de los sistemas pensionales y tiene mucho que ver con la discusión que ha habido en torno en Colombia. Ese alargamiento de las expectativas de vida en la mayoría de partes del mundo ha llevado a que las personas hoy en día casi que cotizan menos tiempo de que reciben la pensión y esas presiones, digamos, económicas, financieras llevan a que los sistemas tengan hoy en día dificultades, bien sean públicos o privados. Los dos tienen privados porque demandan cada vez más recursos, porque las personas viven más. Bien. Esta otra gráfica trae algo que se llama el factor actuarial, que suena como muy técnico, pero se lo voy a tratar de decir en términos muy coloquiales, es ¿cuántos años debo cotizar? ¿Cuál es la proporción o el número de veces que debo cotizar en relación con los pesos, con los recursos que voy a recibir el primer año? Entonces, pongo un ejemplo. Yo me voy a ganar, y soy hombre, un salario mínimo de pensión. Sí. Entonces, como me voy a ganar un salario mínimo de pensión, me van a hacer un pago de 877 mil pesos, que ese es el pago, digamos, el salario mínimo que está establecido para el año 2020. Eso, si usted lo lleva a un año, más o menos el pago de una persona que tenga un salario mínimo en Colombia con las tres demesadas, son cerca de 12 millones de pesos. 11 millones y medio, 12 millones de pesos. Eso vale una pensión de una persona con salario mínimo. ¿Cuánto debería yo tener ahorrado o cuánta plata debo tener yo para pagar mi pensión siendo hombre o siendo mujer para que se me pueda garantizar esos pagos hasta el último día de mi vida en promedio? Entonces, ya vimos que un hombre en promedio vive 22, 21.3 años después de que se pensiona, pero no tiene que ahorrar toda la plata, no tiene que ahorrar los pagos de los 21 años. ¿Por qué no tiene que ahorrar los pagos de los 21 años? Por algo que se llama la tasa de interés, el rendimiento financiero. Es decir, esa plata, si usted la tiene toda ahorrada, pues no se va a meter de abajo en colchón, sino seguramente usted va a ir a ponerla en algún instrumento financiero, en un instrumento, en algún título o valor, y esa plata le va a ir rentando plata. De suerte de que usted no tiene que ahorrar la plata propiamente para los 21.3 años. Tiene que ahorrar un poquito menos porque la tasa de interés le va a rendir. Entre la tasa, si la tasa de interés le rinde mucho, usted tiene que ahorrar para menos años en términos de factor actuarial. Si la tasa de interés fuera como hace 15, 20 o 30 años que usted encontraba tasas reales del 7, 8, 10 por ciento, ese factor actuarial era chiquito. Usted solo como que tenía que ahorrar plata para 10 años o para 9, pero conforme la vida se ha extendido y las rentabilidades son cada vez más pequeñas. Entonces, ese factor actuarial también ha venido creciendo. Cada vez tengo que guardar más plata porque voy a vivir más primero y luego la plata que yo he ahorrado cada vez rinde menos. ¿Por qué rinde menos? Pues por unos factores económicos que están allí, que hacen parte, digamos, de una gran discusión global de política económica, de política monetaria, del ahorro agregado al mundo. Pero las tasas de interés y las rentabilidades en el mundo han caído. Entonces, si yo soy un hombre y voy a vivir 21 años, debería ahorrar más o menos entre 17 y 19 años lo que voy a recibir durante mi primer año. Es decir, 17 veces 12 millones de pesos o 19 veces 12 millones de pesos. Eso quiere decir que para que usted tenga un salario mínimo en Colombia siendo hombre, usted tiene que ahorrar cerca de 195, 210 millones de pesos por ahí. Si es que usted solo calcula su sola vida, ¿sí? Pero por ejemplo, si usted es hombre y tiene a su señora, entonces a la señora también hay que reconocerle la pensión, pues en el caso de la supervivencia, en general las mujeres viven más, como lo vimos ahora, así que habría que hacer el cálculo también con la mujer, ¿sí? Entonces, entre 17. Si usted ya es mujer, entonces como su vida es más larga, tiene que ahorrar un poquito más de plata. Digamos, debería ahorrar algo más, algo cercano entre los 22 y 26 años, equivalente al primer pago, al pago, a los pagos realizados durante el primer año. Eso quiere decir que una pensión para una mujer es más cara que para un hombre sea financiada en lo público o en lo privado. Ya vamos a ver que una cosa es cuánto vale la pensión, que es lo que les estoy diciendo. Otra cosa es cómo se financia. Esas son dos cosas distintas. Pero una pensión de una mujer puede estar en el orden de los 240, 270 millones de pesos, una pensión de salario mínimo. Ahora, ¿de qué va a depender estos cálculos? Pues de la evolución, por ejemplo, de la tasa de interés, de cómo va a estar, de la evolución de las mortalidades. También va a depender de si usted tiene beneficiarios o no. Por ejemplo, si tiene un hijo muy pequeño o tiene una esposa también que es muy joven. Entonces, entre más joven sea, por ejemplo, la mujer, más se extiende el pago. Entonces, más plata debería yo ahorrar para poder pagar esa pensión. Digamos, ese es el recurso. Eso es lo que es el factor actorial. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta independientemente de si es sistema público o privado. Eso es lo que sería ahorrar. Ahora, esta otra gráfica nos muestra una cosa que está relacionada con la anterior. ¿Cuánto me costaría una pensión de distintas mesadas? Entonces, ahí abajo puse un salario mínimo, una mesada de 1.8 millones, una mesada de 3 millones, una mesada de 5, de 10 millones. Entonces, lo que... Y arribita de eso aparece el número 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces, son los años de disfrute de la mesada, digamos. Si yo, por ejemplo, quiero tener una mesada de salario mínimo por 35 años, pagarla, esa me vale más o menos los 200 millones que les acabo de decir. Pero miren cuánto vale una mesada también de 35 años si uno empieza a subir. Si es de 1.8 millones, ya no vale 200. Tengo que ahorrar 442 millones. Si quiero tener una mesada de 3, tengo que tener 735 millones. Si quiero tener una mesada de 5 millones, tengo que tener 1.200 millones de pesos. O no tenerlos. Alguien tiene que tenerlos y financiar eso. Entonces, cuando uno está hablando, por ejemplo, de esas mesadas, de esas pensiones grandes, que piensen a ustedes, son mesadas de 10 millones de pesos. Está hablando como la plata uno no la tiene toda junta en un solo momento del tiempo, pues a uno le parece que eso no es tan costoso. Pero si uno va a ver una mesada de 10 millones, que es la última que está de arriba, pues el valor presente de esa mesada es altísimo. O sea, una mesada para pagarle, por ejemplo, a una mujer en promedio 30 años, una mesada de 10 millones, habría que tener en este momento 2.270 millones de pesos. Ese es el valor presente de esto descontado. Pues ahí lo pongo a una tasa interreal del 4%, que es algo, digamos, diría yo que no es tan extremo, digamos, está muy dentro de la realidad del mercado. Entonces, esto lo que quiero decir es que hay que ahorrar mucho. Habría que ahorrar mucho para tener las pensiones que tenemos. ¿Cuál es el problema de esto respecto a lo que ahorramos? Porque eso es lo que vale una pensión. Lo primero es que, pues la mayoría de gente en Colombia tiene, pues, unos trabajos muy precarios y esto es parte de otra discusión que está muy relacionada con esta, pero que hay que saber distinguir, que tiene que ver con la evolución del mercado laboral en Colombia. Entonces, la gente tiene trabajos muy precarios, la gente trabaja en labores, digamos, en las que no hay cotizaciones a seguridad social, los ingresos también son muy bajos, son intermitentes, si hay mucha porosidad en las cotizaciones de muchas personas, en fin. Hay una problemática muy grande allí que, digamos, da lugar a otra discusión, que es la discusión del mercado laboral, pero esa realidad laboral nos lleva a esto que estamos viendo aquí. Es decir, en Colombia la gente cotiza muy pocas semanas y el ahorro, entonces, por tanto, es bajo. Sobre todo la gente de bajos salarios. Entonces, aquí abajo están pintados los ingresos en salarios mínimos. Entonces, una persona, ahí están pintados 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 salarios mínimos. Entonces, eso es lo que está en el eje horizontal. El ingreso de las personas en salarios mínimos y arriba, en promedio, el número de semanas cotizadas a la edad de pensión. Es decir, ¿cuántas semanas ha cotizado un hombre a los 62 y una mujer a los 57? En promedio, en promedio, ¿sí? Las personas que cotizan un salario mínimo, son un salario mínimo, en promedio en Colombia solo alcanzan, escúchenlo bien, 267 semanas. Esos son datos, ¿sí? Que nos dan colpensiones y nos dan las AFPs. Entonces, pues, estas personas, claramente, las que tienen 267, ni siquiera cumplen con las condiciones para pensionarse. Y aún las que están por encima de esos 300, 350 semanas, quedan muy lejos de las respectivas requisitos que se deben cumplir para poder acceder a la pensión, que son 1,300 semanas en el sistema público y 1,150 semanas en el sistema privado, si se cumplen los 57 y los 62 años y no se tiene el capital. Suficiente. Pero luego, la gente de dos salarios mínimos tampoco es que cotice las 1,150 a 1,300. Solo, solo la gente que ya gana más de siete salarios mínimos, bueno, hay un salto entre el cuatro y el cinco. Hay cinco salarios mínimos para arriba. Más o menos se empiezan a acercar en promedio a lo que es la norma. Entonces, en Colombia, las personas que tienen, digamos, acceso a la pensión son esas personas que en promedio ganan cuatro salarios mínimos. Es decir, nosotros podríamos decir que somos en alguna medida privilegiados porque pues la rama ofrece estabilidad, nosotros también tenemos alguna estabilidad en lo que hacemos, pero la mayor parte de las personas no tienen derecho a acceder a la pensión porque sus trabajos no se lo permiten y el número de semanas cotizadas es muy bajo. Esto es lo que en promedio ahorra un colombiano, un colombiano. Entonces, una persona de salario mínimo solo cotiza casi 267, entre 250 y 300 semanas. ¿Cuánto puede ahorrar una persona que gana un salario mínimo a lo largo de sus 25, 30 años de vida laboral? No puede ahorrar sino por ahí 17, 20 millones de pesos. Ahí puse 7.8 si cotiza 5 años, si cotiza 10 años más o menos unos 17.5 millones. Si cotizara 25 años esa persona, ¿sí? El de salario mínimo podría ahorrar 63 millones de pesos. Es decir, que la persona de salario mínimo nunca le alcanzaría los recursos que le alcanza a ahorrar para financiar la pensión. Luego hay otros mecanismos que vienen dados por la Constitución y por la ley para que eso se pueda hacer una realidad. Entonces, en el sistema público, pues se diseñó un sistema de subsidios cruzados en los que las personas que más... en un sistema, digamos, de subsidio en el que se recogen ahora mismo recursos a través del fisco y se pagan las pensiones de aquellas personas para los que los ahorros no fueron suficientes para su sufragar. Y en el caso del sistema privado, pues existe la figura del Fondo Garantía de Pensión Mínima que sirve para financiar a esa primera columna del salario mínimo. También hay una plata, el 1.5% de la contribución que se toma, se lleva a ese Fondo Barra Fiscal y cuando la persona de salario mínimo se pensiona con 70 millones o 62 en el sistema privado, entonces lo que hay, ahí lo que ocurre es que primero agota esos 70 millones y luego se le empieza a pagar de ese Fondo Garantía de Pensión Mínima. Así es que operan las pensiones de salario mínimo en Colombia. Una se financian con impuestos y la otra con una parafiscalía que se llama el Fondo Garantía de Pensión Mínima. Pero luego uno puede seguir viendo también otras cotizaciones, otras cotizaciones sobre 1.8 millones, sobre 3 millones. Miren que si uno cotiza sobre 3 millones y ahorra, por ejemplo, 20 o 25 años, ahí más o menos es que se va acercando al precio de una pensión de salario mínimo. Entonces, es una realidad muy dura, digamos, uno quisiera que las pensiones fueran mucho más elevadas. Ese es, por supuesto, el anhelo mío y de todos los que estamos aquí, digamos, por ahí empezó hoy en día hablando de nuestro directo, digamos, sería casi que un derecho si uno lo quiere llevar allí. Pero realmente también existe la parte de la realidad económica. La realidad económica también impone unos límites y lo que alcanza para tener una pensión, por ejemplo, el salario mínimo es que una persona de 3 millones cotice durante 25 años casi 230 millones. Sería por ahí más o menos lo que uno dirá, pero es que es muy bajito. O sea, la discusión que viene luego es sobre la justicia. ¿Cómo así que yo me ganaba 3 millones de pesos de cotizaciones sobre 3 millones de pesos y luego me resultó una pensión de 877 mil pesos, que es un salario mínimo? Pues eso tiene que ver con cómo está hoy en día las reglas del sistema. ¿Cuánto tiempo cotizamos? ¿Cuál es la edad de jubilación? ¿Cuál es la rentabilidad de esos portafolios? En alguna medida también los costos asociados a eso que tiene que ver con las comisiones que se cobran por la administración, que sin duda pueden mejorarse. Tendría que ver también con los seguros. Allí hay una estructura de costos que siempre está en la discusión. Pero yo diría que aún si se afinaran muchos esos temas de comisiones y demás y se permitiera que la mayor parte de lo que se pague vaya realmente al ahorro, estaríamos muy lejos. Entonces, uno tiene que ser consciente de que esas nuevas realidades requieren ajustes. Entonces, el país ha empezado a hablar de ajustes, de reformas y estos datos lo que nos muestran es que efectivamente si queremos tener mejores pensiones, pues debemos hacer ajustes en eso porque con los datos y con las cifras que tenemos hoy de cómo se hacen los cálculos es muy difícil. Esta otra gráfica nos muestra entonces cuánto valen, es las dos pegaditas, cuánto vale, es la gráfica arriba, cuánto vale una pensión, por ejemplo, de 1.8 salarios mínimos, es la gráfica del lado izquierdo. Entonces, esa línea roja nos muestra cuánto vale la que está arribita y la azulita que está abajo es cuánto alcanza uno a ahorrar. Y la diferencia entre esas dos gráficas que uno ve, una es cóncava la que está arriba y convexa la que está abajo, es como el déficit, digamos cuánto se tiene que financiar. Entonces, tanto en la de 3, la pensión de 1.8 millones como en la de 3 millones que uno ve, uno siempre ve que lo que se ahorra está por debajo de lo que efectivamente vale la pensión y ese es un asunto que es delicado. Entonces, ahí yo escribo, los subsidios son entre el 24 y el 30, casi entre el 25 y el 40% para una pensión de 1.8 millones, para una pensión de 3 millones es más o menos parecido, entre el 23.8 y el 38.3. Entonces, piensen que esas pensiones tienen los subsidios implícitos, como el 35%, al menos las que se reconocen en el RPM, esa plata uno no la ha ahorrado y alguien la va a poner por uno, digamos, a través de unos impuestos generales como el IVA y la renta y demás. Entonces, aquí hay algunas conclusiones, ¿sí? Las personas que cotizan sobre un salario mínimo no alcanzan a pensionarse en la gran mayoría. Ellos no hacen parte del universo. Entonces, ese es un problema lo suficientemente grave que tiene que ver con el mercado laboral y qué hacemos para que la gente empiece, digamos, a cotizar. Sus ahorros acumulados son muy bajos. Las personas que tienen salario mínimo no ahorran más de 17, 18 millones de pesos y eso es mucho, ¿sí? Entonces, ese es un problema que hay que resolver. Aún las personas que cumplen requisitos por ley, ¿sí? Y adquieran el derecho no ahorran lo suficiente para financiar su pensión, ¿sí? Entonces, ahorran entre 63 y 86 millones de pesos, ¿sí? Pero la pensión vale mucho más, entre 240 y 280, dependiendo del género. Bueno, de ahí lo puse un poquito más para arriba, pero 220, 260, por ahí está, está mucho más arriba. Entonces, con los ahorros, por ejemplo, de salario mínimo, la pensión de salario mínimo está muy subsidiada. Una persona que tiene salario mínimo ahorra 60 millones o 70 a lo largo de su vida, si es que cotiza los 25, las 1,300 semanas que le pide el sistema público. Entonces, supongamos que la persona ahorró 30 años y ahorró 70 millones de pesos. Esa pensión luego vale 250. Es decir, que la pensión, por ejemplo, de salario mínimo es muy subsidiada. Tiene casi un subsidio del 70%, ¿sí? Solo la persona alcanza a ahorrar un 30% de lo que va, de lo que alcanza, digamos, a ahorrar. Pero para las pensiones más elevadas, usted también tiene subsidios que van entre el 25% y el 40%, dependiendo, pues, de la tasa de reemplazo. Pero, digamos, esas son algunas conclusiones. Entonces, les voy a contar aquí qué es lo que sigue. Cómo se llenan esos faltantes. Este hueco que ustedes ven aquí, ¿quién lo llena? Entonces, ahora les voy a poner primero qué pasa en lo público y luego qué pasa en lo privado. Entonces, en lo público se llena con impuestos. Con impuestos tal cual estoy pudiendo. Esto tomaba una hacienda. Entonces, cada año el país se gasta casi el 4% del PIB. Cada 100 de 4 de cada 100 pesos que se producen en Colombia. Y uno de cada 3 pesos que se recaudan en impuestos, que es muy alto, digamos. Uno de cada 3 pesos, o sea, se va casi toda la plata, un 35%. Es como, yo pienso, si uno piensa en una familia, pagar la pensión para la nación es asimilable al que vive y tiene que pagar el arriendo. Es el gasto, sin duda, más caro de todos, el que uno siente cada mes que tiene que sacar el arriendo, que además tiene que hacerlo, que es inflexible, que está atrás de la Constitución, la ley, que es un derecho garantizado. Entonces, hay que ir sacando esos 40 billones cada año, 42 este año, ¿sí? Es un gasto que no, que no, que digamos, no atregua, que se acentuó después de que se acabaron las reservas del Seguro Social, que ocurrió por eso en el año 2006. Ustedes ven ahí como un salto. Y que, pues luego el gobierno piensa que eso va a caer, pero eso, digamos, las últimas cifras muestran que no está cayendo tan rápido como se espera. ¿Por qué? Porque la gente se va a empezar a pensionar por el sistema privado más y allí, digamos, de alguna manera alivia la presión que existe sobre el sistema público. Pero no solo, lo público no solo implica eso, lo público, financiar de lo público tiene unos efectos, digamos, que nosotros llamamos los economistas de desplazamiento. En inglés es de crowding out. Usted pone esa plata, pero se la drena a los demás servicios que tiene la nación. Y eso, en alguna medida, es algo, pues, que es grave. No es que uno no tenga que dejarle plata a las pensiones. Sin duda, tiene que representar un gasto dentro del presupuesto y tiene que dar unos mecanismos solidarios. Pero luego es la magnitud de lo que eso representa. Entonces, aquí esto, por ejemplo, está el presupuesto 2018 y 2019 de la nación. El pago de las mensajes vale 39 billones de pesos, ya lo vimos. Comparen eso con la salud. La salud está ahí abajito, dice aseguramiento de salud, 16.8 billones de pesos. Es decir, en pensiones se gasta casi 2.5 veces lo que se gasta en la salud subsidiada de todo el país, que cubre cerca de 23 millones de personas, ¿sí? Y estos subsidios se van a financiar las pensiones solo de 2 millones de personas. O sea, que hay un tema de equidad ahí, de desplazamiento, pero también de equidad bastante grave detrás del tema de las pensiones. Eso sin decir que estos recursos que van hacia las pensiones en general financian más a las pensiones más altas. Entonces, hay un tema de inequidad también por la vía del ingreso. Nada más ver, por ejemplo, la inversión, que tiene que ver con toda la infraestructura, con los subsidios que hay para la gente pobre, que tiene que ver con la construcción de vivienda. En este año fueron 26 billones. Las pensiones son mucho más que la inversión de un año y son de lejos el principal gasto, digamos, que tiene que afrontar el gobierno. Y ese es un asunto delicado que hay que ver con juicio, porque uno, digamos, no se puede gastar toda la plata en una sola cosa. Y finalmente está esto, que es un escenario, digamos, también que uno dice, ve, esto se está poniendo a cada vez más preocupante. Cada vez tiene que ver, esto tiene que ver mucho con la pandemia y esto está en el marco fiscal de mediano plazo que presenta la Nación. La Nación cada año, el Ministerio de Hacienda presenta cómo va a estar el año siguiente y los años subsiguientes, en el marco de mediano plazo, hace una planeación acerca de 12 años hacia adelante de lo que va a ocurrir. Y es que el gobierno cada vez está más endeudado, porque si a usted no le cansa la plata para pagar todo esto, pues usted empieza a tomar deuda. Y no tome la serie más larga, pero eso viene por el 20% hace unos 10 años, 20, 25, 30, luego ya en el 2015, 44, 45%, 46% de deuda pública en relación con lo que produce todo el país, en relación con el PIB. Esta es la deuda bruta del gobierno nacional central en relación con el PIB. Entonces, este año, ustedes ven que va a saltar, o sea, casi al 65,6%. Nunca habíamos estado por allá tan arriba. Luego ya son proyecciones de que el gobierno dice que esto va a bajar. Falta ver si esto va a ser así. Pero lo cierto es que este año la Nación se va a endeudar casi un 15%. Y esto puede terminar siendo grave porque si luego nos endeudamos mucho pasa como las familias, digamos. Usted puede llegar al punto en el que ya pues nadie le presta. Usted se acerca al banco a refinanciar su tarjeta de crédito, sus créditos de libre inversión. El banco le va a decir, yo a usted no le voy a poner un peso más. ¿Qué tiene que hacer la persona para poder cumplir con sus obligaciones crediticias? O recorta un poco, recorta sus gastos. En ese sentido, me voy a vivir a otra casa, saco a los niños del colegio. La cantidad de decisiones que son negativas en términos de bienestar y también son odiosas. O obtengo más ingresos. Y para ver qué puedo hacer, busco un nuevo negocio, busco otra alternativa de inversión. Bueno, bueno, busco distintas opciones para buscar. Pues seguramente el gobierno va a tener que hacer eso para el próximo año. Por eso es que hablan de reformas tributarias y demás. También de recortes en algunos programas de subsidios. Pero lo cierto es que, ¿qué quiero decir con esto, con las pensiones? Que uno no tiene que tener tampoco tan creído que, digamos, uno no tiene que creer mucho que es que el gobierno siempre va a tener y está en absoluta obligación de honrar las pensiones. Desde el punto de vista legal, sí. Desde el punto de vista constitucional, por supuesto. Eso no tiene discusión. Pero puede que la realidad económica lleve a que las pensiones futuras no se puedan atender. Y eso no es que yo esté siendo aquí, pero no siendo catastrófico nada más. Sino son situaciones que ya han ocurrido en otros países. En Grecia ocurrió, en España ocurrió algo parecido hace 8 o 10 años. Llegaron a un nivel de endeudamiento tan alto que dijeron, no podemos, digamos, pagar más las pensiones. Entonces vamos a congelar el monto de las mesadas durante 5 años. Supongo que hubo discusiones judiciales muy profundas allá. Pero ya ha habido situaciones en las que algunos países han declarado la posibilidad de pagar o de ajustar sus pensiones. Y uno no quisiera que eso, digamos, ocurriera nunca en Colombia. El derecho, los derechos de las personas tienen que ir también de la mano con las realidades económicas. No trato yo de poner esto con una, digamos, como en una discusión. Porque no se trata, pero sí en una conversación. Porque tienen que ir de la mano. Entonces, eso en el lado de lo público genera presión. Y en el lado de lo privado ocurre algo que también es odioso. Digamos, porque esta es una parte que, digamos, a uno no le cuenta mucho. Digamos, dirían ustedes, ¿qué hace un tipo de fase cuelda contándome estas cosas? Pero esto es lo que ocurre. Entonces, aquí lo que ajustamos es la mesada. Entonces, si usted tiene ahorrada unos recursos, yo lo que le digo es, a usted le alcanza para tanto. ¿Sí? Sencillamente lo que se hace es un uso de esos recursos que están en la cuenta de ahorro individual. Y lo que ustedes ven en las gráficas es, en cuánto le queda la mesada a un hombre y a una mujer. Y en la parte de abajo, ustedes ven por salarios mínimos. Por salarios mínimos. Uno, dos, cuatro, ocho, diez, veinte, veinticinco salarios mínimos. Tanto en el RAIS como en el RPN. Voy despacio en esto. Entonces, para las pensiones de salario mínimo no hay problema. Como tenemos un piso constitucional que dice que no hay menos de un salario mínimo, allí la persona que ha cotizado sobre un salario mínimo y tiene las 1,300 semanas y los 57, 62 años, se le garantiza una pensión. Ahí coloca 115, pero es por un tema actuarial. Ya luego, si usted gana dos salarios mínimos y es hombre, y está a la izquierda, en el RPM le queda una pensión de casi el 65% en lo público. Le queda una mejor mesada. Y en el privado le queda más bajita. Le queda como en el 57, 7. Luego, si usted gana más como hombre, en el RPM le queda en 60, digamos, en 4, si se gana 4 salarios mínimos, en el RPM se gana 63.8% de los últimos 10 años que he ganado. Y en el RAIS el 43%. Es decir, si es cierto que las mesadas, por ejemplo, son mayores para las mesadas de las pensiones altas, son más altas para las mesadas altas, son más altas en el RPM que en el sistema privado. Eso es una verdad. Digamos de a puño y a medida que la gente se vaya pensionando, ustedes, pues uno se va a dar cuenta y además ya nos estamos dando cuenta porque ya hay casi 200.000 personas pensionadas en el RAIS. Entonces, lo que nosotros hacemos en lo privado es, usted ahorra esta plata hasta donde le alcanza. Nosotros no tenemos esquema de subsidios. Es una afectación en materia de bienestar. Sí, qué tan bajas son, pues es una gran discusión que tiene que dar el país. En el caso de las mujeres la afectación es mucho más significativa. Miren ustedes, pues, ¿por qué? Porque la mujer vive mucho más años. Entonces, la mujer, si nos paramos en 4 salarios mínimos, una mujer que se pensione por el RPM, casi que le queda el 64% porque es la fórmula esa del 65 menos unos salarios mínimos, que allí está consignada la ley 7, pero ya por RAIS, por el sistema privado, le queda entre un 27, un 30%. Es decir, se cae bastante el monto de la mesa. ¿Dónde debe estar el país? Yo no puedo dar la respuesta. Seguramente en un punto intermedio en el que los subsidios no sean tan altos, pero que las mesadas tampoco sean tan bajitas. Entonces, pues es una discusión que hay allí. El futuro, pues digamos, luce muy desafiante porque cada vez nos estamos haciendo más viejos. Entonces, usted tiene estos problemas que cada vez cuestan más las pensiones o las mesadas son cada vez más bajitas, dependiendo de dónde está uno. Y lo cierto es que cada vez hay más gente mayor. Entonces, miren, por ejemplo, esta es la transición demográfica de Colombia. La barrita, aquí hay barritas de distintos colores. La barrita azul son los niños y los jóvenes. La barrita roja son los adolescentes y los adultos. Estamos la gente que está en, digamos, en edad de trabajar. Y la barrita verde tiene que ver con la edad, con la gente que tiene más de 65 años. Pues lo que ha ocurrido en Colombia entre el año 64, 73, ahí estos son los censos que hemos tenido, 2005 y 2018. Uno empieza a ver cómo la barrita azul se contrae. Miren que cada vez tenemos menos niños en Colombia. Solo un 20% de la población hoy en día es menor. Ustedes ven en los parques, hay más perros que niños. Lo ven en sus familias, los ven con sus hijos, lo ven en todos lados. Casi, digamos, cada vez es menos la voluntad de las personas de tener hijos, además de casarse y establecer vínculos, digamos, permanentes. Entonces, esa es una realidad. Luego, la barrita roja se ha ampliado, que es como nosotros que estamos en edad laboral, casi son 70% hoy en día. Eso se llama como el bono demográfico. Estamos en una etapa en la que hay mucha gente trabajando, pero también la barra verde empieza a crecer. La barra verde, que es la gente mayor de 65 años, representa casi el 10%. Y esto va a seguir. La gráfica le va mostrando a uno qué va a ir pasando. Lo azul se va a ir achiquitando, lo rojo también va a ir cediendo y lo verde cada vez va a ir siendo mayor. De suerte tal que por ahí en una generación, en unos 20 años, ya la gente mayor no va a ser del 10%, sino el 20%. O sea, cada vez vamos a tener más gente metida allá. Y eso tiene que ver con que la gente, casi todo el mundo, y esta gráfica tiene que ver también con lo anterior, y es que casi todos estos verdes van a pensionarse o van a llegar a la edad de pensión, porque se está alargando la expectativa de vida. Eso también tiene que ver con la tabla de rentistas. Usted coge un millón de personas, lo ven ahí en el eje vertical, entonces 0, 100 mil, 200 mil, ahí hay un millón de personas, y luego suelta a esas personas por la vida. Esta es una tabla de mortalidad. Cuando tiene 15 años, luego los va mirando cuando tienen 18, luego los va mirando cuando tienen 21, 24, los va mirando, y luego va distinguiéndolos entre hombres y mujeres, y va viendo cuánta gente va quedando. O sea, los que ya no están, es porque murieron. Y esas curvitas que uno ve arriba, pues empiezan a mostrar cómo es que va muriendo la gente en el país. Entonces, la curvita naranja muestra cuál es la mortalidad de las mujeres en el país. Mire que las mujeres muy lentamente van como hasta los 50 años, mueren muy poquitas, los hombres empiezan siempre a morir antes. Mueren antes porque los hombres tienen peores hábitos de vida, fuman más, toman más tragos, son más sedentarios en general, pero además porque tienen más accidentes, más muertes violentas, están asociados a unas lógicas, digamos, de mortalidad distintas. Entonces, eso lo que nos muestra es que los hombres empiezan a morir más rápido que las mujeres. Eso dice la barra, esa gráfica azul que está por encima de la gráfica de las mujeres. Pero lo que quiero mostrar con la gráfica es lo siguiente. Si uno se para a los 57 años, que es donde están las mujeres hoy en día en la ley, casi todas las mujeres se pensión o llegan a la edad de pensión en Colombia. No todas de pensión porque es una cosa distinta, pero casi todas las mujeres que nacen hoy, y esto es del 2010, seguramente se ha movido también un poquito más para la derecha, más para arriba la curva, o sea, puede ser un poquito más alto. Por ejemplo, casi todas las mujeres que nacen hoy van a llegar a la edad de pensión, ¿sí? Se suma a que son muchas, a que casi todas van a llegar. Y en los hombres, el 90% también. Entonces, es una realidad bien difícil que hay que atender. Habrá que empezar a, pues, todas las discusiones sobre qué hay que mover en el sistema. Digamos, qué tipo de sistemas debemos tener. Un sistema que primero sea público y luego privado, que sea esencialmente privado. Por ejemplo, a esos fondos es de la idea de que solo tengamos cuentas de ahorro individual. Eso tiene mucha discusión. Otros dicen un sistema de pilares, es decir, que con pensiones le garantice a uno el salario mínimo y de ahí para arriba lo que usted puede ahorrar. Entonces, como que el Estado le garantiza un básico y luego, conforme usted puede ahorrar, pues también usted va a tener una pensión más alta. Eso parece también un arreglo. Eso lo ha pedido el desarrollo, por ejemplo. Eso lo ha pedido el Banco Mundial. Entonces, hay ideas. También hay que meter a gente que no tiene las semanas cotizadas y no tiene un buen trabajo. Entonces, hay que hacerles un piso, digamos, mínimo, que en este caso sería unos subsidios. Entonces, unos subsidios para que el programa de Colombia Mayor sea más alto y le pague a todas las personas mayores una mesada, pues, que no sea propiamente una pensión, pero sí por lo menos que les ayude a superar la línea de pobreza, que es otra de las propuestas que están allí. Y luego, revisar los parámetros del sistema, que es odioso, pero que ya les he mostrado las cifras. Hay que revisar si nos vamos a seguir pensionando a los 57 a los 62. Habría que pensar si las mujeres tienen que seguirse pensionando antes que los hombres. Miren que viven mucho más tiempo. Ahorran menos, digamos, porque no pueden ahorrar lo suficiente. Entonces, pensar eso. Eso no le gusta a la opinión pública, es, digamos, tumba gobiernos, este tipo de cosas, pero inevitablemente las cifras van hacia allá. Luego, si hay que cotizar el 16, si hay que bajarle un poco a las comisiones y demás para que llegue más plata o hacer más eficiente el tema de las comisiones, para que llegue más plata de lo que se ahorra efectivamente a las cuentas de ahorro individual. Otra gran discusión allí. Luego, ¿de cuánto es la pensión? Si tiene que seguir siendo de entre el 65 y el 55, como dice ahora la ley 100, y uno puede sumarle 1.5 semanas, un 15 por ciento por cada, digo, un 1.5 por ciento por cada 50 semanas adicionales. Entonces, en Colombia aún hay la posibilidad de que la gente que cotiza muchas semanas pueda tener pensiones hasta el 80 por ciento. Habría que pensar si el país, digamos, sigue como en la posibilidad de seguir teniendo pensiones del 80 por ciento de lo que se ganaba antes. Un poco está la expectativa de antes de, es que mi abuelo o mi papá se pensionó con el 100 por ciento de lo que se ganaba. Sí, la realidad demográfica era otra, la realidad financiera era otra. Hoy en día es casi imposible. La realidad fiscal era otra, pero hoy en día eso casi que es un imposible. Los países desarrollados pagan pensiones de entre el 45 y el 55 por ciento de la que la gente gana. Habría que entender también que las pensiones pues llegan en un momento en la vida en la que uno ya no debe atender ciertos gastos, que se supone que los hijos ya están mayores, que uno debe tener, digamos, pues un ingreso para llevar una vida digna, que supone su vivienda, su alimentación, el acceso a los gastos sanitarios, poder pasear de vez en cuando, todo eso lo entendemos. Pero además hay que buscar también mecanismos complementarios a la pensión. Uno puede seguir, si así lo desea, y ocurre mucho tener trabajos a medio tiempo o dar asesorías o un arriendo, cosas de ese estilo que complementen la pensión porque definitivamente es muy difícil que ya las personas se puedan pensionar con el 100 por ciento de lo que se ganaban simplemente con el ahorro pensional. Eso no va a volver a pasar. Entonces, esa tasa de reemplazo es bien importante. Luego, discusiones del estilo de la sustitución pensional. ¿Cuánto, por ejemplo, le queda a la vida? Entonces, en Colombia le queda al 100 por ciento de lo que se gana el pensionado. ¿Valdría la pena revisar eso? En otros países de 75 y 50 ya se supone, por ejemplo, crear reglas diferenciales de si la persona a la que se le sustituye ya tiene también pensión. Entonces, ocurre mucho que los dos son pensionados, fallece uno y una persona queda con dos o tres pensiones. Eso, digamos, es sostenible, es deseable además, es equitativo, es justo en un país donde 70 personas de cada 100 no tienen pensión. Entonces, esos son los asuntos que hay que revisar y también, por ejemplo, el número de semanas. Entonces, estas son discusiones bien amplias sobre el sistema pensional. No sé cómo vamos de tiempo, se me está acabando el tiempo. Voy a hablar sobre algunos temas de actualización jurídica. No sé si aquí haya comentarios, los dejamos para el final, como me han dicho unas preguntas hacia el final. Esto era como lo que quería comentarles sobre el ahorro y sobre el sistema pensional en general. Sobre la actualización jurídica, digamos, las normas importantes que han salido últimamente en materia pensional en Colombia. ¿Escucho a alguien por allí? Bueno, miremos esto. Vamos a mirar tres normas. El decreto 558 de 2020. Finalmente, vamos a mirar un proyecto de ley que están dando, que ustedes, digamos, que ha cogido fuerza y que están tratando de plantear el Partido Conservador y que está en tercer debate en el Congreso y que, pues, recoge una discusión muy álgida que hay respecto a la anunidad al traslado de las personas. Y, finalmente, vamos a revisar una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Este es el decreto que generó mucha controversia hace unos meses. Se expidió en el marco del estado de emergencia económica y social en el primer estado. Ese decreto fue el 558 de 2020. Tenía dos grandes medidas. ¿Cuál? ¿Hay abierto por allí un micrófono? Tenía dos grandes medidas ese decreto. El primero es, contemplaba la reducción en el pago de los aportes para fiscales del 16 al 3% para dos meses, para los meses de mayo y junio, ¿sí? Y esa reducción era voluntaria. Entonces, pagar menos, digamos, no ser el 16 sino el 3% era voluntario y eso aplicaba tanto para empleados dependientes como para los independientes. Entonces, la primera parte, una reducción de los aportes para los fiscales. La segunda, que también fue muy controversial, es el traslado de pensionados de las AFPs que estaban en la modalidad de retiro programado. Hay que tener bien claro eso. Acuérdense que hay varias modalidades de pensiones en el privado. Está el retiro programado, pero además están las que ofrecemos, las aseguradoras, que son las rentas vitalicias. Y luego hay una mezcla de ellas, que son, por ejemplo, retiros programados con rentas vitalicias diferidas. Hay otras figuras más difíciles, pero son las personas que tenían retiro programado, las que deberían ser trasladados a colpensiones. En ese primer decreto, quien seleccionaba, quien se venía, era el gobierno nacional. Decía, usted, señor, por venir, pásenme estas 3.000 o 4.000 personas. Yo las recibo, se los pasa a colpensiones. Y luego, ojo, no es que uno cogiera, pues uno pasaban los que estaban descapitalizadas actualmente. Quiere decir eso, que la plata que estaba acumulada allí no era suficiente, como les había dicho, no tenía el número de años. O la plata no era suficiente para garantizarles el pago hasta la expectativa de vida de esas personas. Pero no es que las AFPs entonces salieran también del hueso, como quisiera agradecer en la opinión pública, de que es que yo le paso lo malo al Estado y el Estado, pues, es tan noble de no decirme nada. No, eso no era así. El mismo decreto contemplaba que colpensiones iba a hacer unos cálculos actuariales, iba a decirles, señores AFPs, usted me pasó solo 150 millones de pesos por este señor. Usted me tuvo que haber pasado 300 millones. Usted me hace el favor y saca de sus recursos, pues, de la plata restante. Sus recursos es del patrimonio mismo, no de los fondos de pensión. Los fondos de pensión son una figura jurídica distinta. De las AFPs. Entonces, eso generó un problema también bastante serio, pues, con las AFPs. Allí hubo discusiones del tenor de las AFPs, señalaban que el gobierno se estaba financiando con ellas. Otras personas en la opinión pública señalaban que el gobierno le estaba haciendo gran favor a la AFP. Bueno, en esencia lo que decía este decreto era eso, que se pasaba, pero que tampoco iban a pasar cualquier peso, el que fuera. Que efectivamente luego iba a haber unos cálculos de colpensiones y colpensiones iba a solicitar esos recursos de los patrimonios de las AFPs. Luego salió otro decreto, que este fue menos conocido, que reemplazó el decreto del 558, este fue en el mes de mayo. El decreto 802 de 2020. Y cambió algo que es importante. No es que el gobierno pueda seleccionar el que quiera y pedir estas o tales personas que están en retiro programado, sino son las AFPs las que pueden acceder voluntariamente al mecanismo. Entonces, ya no era obligatoria para las AFPs. Yo diría que esto fue como poner en stand-by todo el decreto. ¿Por qué? Porque el gobierno no se pudo poner de acuerdo con las AFPs respecto de cómo hacer esas cuentas actuariales. Y aquí hay temas de carácter técnico que es importante que ustedes las conozcan. La actuaría es una ciencia, pero tiene algo de arte. Es decir, cuando usted va a hacer cálculos, usted tiene que hacer supuestos. Supuestos, por ejemplo, sobre la mortalidad de las personas. Entonces, las AFPs trabajan con unas tablas de mortalidad que tienen unos ajustes distintos a los que trabaja, por ejemplo, colpensiones. Entonces, una tabla al 100%, dice colpensiones. Los otros dicen, es que yo tengo un factor de mejora. Esto técnicamente yo manejo una tablita un poquito menos rigurosa. Entonces, colpensiones va a pedir mucho más plata de lo que la AFP va a poder dar. O, por ejemplo, la tasa de interés. Entonces, es que yo proyecto al 3%, el otro dice al 2%. No se pusieron de acuerdo. Entonces, la AFP dijo, pues aquí hay un asunto muy serio. Nosotros realmente, pues, no estamos en disposición de hacer esto. Y luego hubo este cambio de posición en el que las AFPs podían acceder voluntariamente al mecanismo. Igual se trasladaban los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, que reciban una pensión de una mesada pensional equivalente a un salario mínimo. Solo esas personas se podían trasladar, no todos los pensionados. Entonces, personas con un salario mínimo que ya no podían contratar una renta vitalicia. Y también, pues, colpensiones verificará que el valor total trasladado corresponda al cálculo actorial. Bien. Estos fueron los dos decretos que se expidieron. Digamos, con los cambios. Luego, en el mes de julio, entonces la Corte, como estos son decretos que están expedidos bajo estado de excepción, pues, hay un control automático en parte de la Corte Constitucional. Entonces, se expidió una sentencia, la C-258-2020, pues, la pueden revisar. Seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. El magistrado ponente fue el doctor Antonio José Lizarazo Campo. Y dijo, vamos a partir el análisis en las dos medidas, digamos, en las medidas grandes. Primero lo de las cotizaciones y luego respecto al tema del traslado. Entonces, sobre las cotizaciones. Inexequible, dijo el magistrado. Lo declaro inexequible porque no satisface el requisito de no contradicción específica. Esto es el cotejo directo con las disposiciones de la Constitución política, en particular con lo preceptuado en dos artículos. El 215 y el artículo 48 de la Carta Superior. Entonces, dice, ¿por qué está en contravía a lo que dice la Constitución? Y esto es importante que conozcan los argumentos jurídicos. Entonces, dice, ¿por qué desmejora los derechos sociales de los trabajadores? Entonces, ¿desmejora en qué sentido? Porque si uno cotiza menos, desmejora los derechos sociales de las personas. Entonces, dijo, por una razón en particular. Porque el decreto señalaba que las personas que ganaran más de un salario mínimo, escúchenlo bien, a las personas que ganaran más de un salario mínimo y cotizaran el 3%, no se le iban a contabilizar esas semanas dentro de su historia laboral. Entonces, hay una desmejora para esas personas, claramente. Esas personas van a tener más dificultad para poderse pensionar, digamos, en alguna medida. Va en contra del principio de progresividad que está muy desarrollada en la jurisprudencia. Y esa es una condición de peso por la que no se puede hacer el tema de las conclusiones. Entonces, no era tan así o no era así con las personas que ganaran salario mínimo. El gobierno, intentando o previendo esta discusión, dijo, las personas de salario mínimo que coticen sobre el 3%, o sea, con el descuento, sí se les va a sumar la semana. Pero, pues, el magistrado, por ejemplo, dijo, no, con las otras también es muy injusto. Entonces, no puede ser que la persona cotice el 3%, así sea el 3% y no se le cuente la semana. Entonces, desmejora. El segundo es la parafiscalidad. Es decir, el artículo 48 dispone que los recursos que son de la seguridad social solo pueden ser utilizados para esos fines, no para nada distinto. Y lo que estaba, digamos, lo que señala el magistrado es que el gobierno se estaba, en alguna medida, financiando con esos recursos. ¿Por qué? Porque las AFPs iban a coger la plata de los afiliados, así estuvieran descapitalizados, que son unos bonos, que son unos recursos en efectivo, que hay acciones, hay un poco de cosas. Se las iba a dar el gobierno, pero no teníamos muy claro, digamos, qué iba a hacer el gobierno con esos recursos o colpensiones. Iba a pagar mesadas y eso iba a terminar en otros usos. Iba a ayudar a financiar todos, digamos, los gastos que está demandando la, hoy en día, la pandemia, digamos. Entonces, bueno, no, no pueden sacar, el magistrado, no pueden sacar esto, la sala, la Corte Constitucional, no puede pasar. Entonces, está violentando el artículo 48. Y finalmente, otro argumento fue que no aseguraba la sostenibilidad financiera del sistema, que es como la inversa de la primera. Dice, ustedes van a cotizar, las personas que ganaban salario mínimo, les van a cotizar, les van a valer las semanas. O sea, como un carácter, pero nunca ha habido la cotización del 16. Entonces, ¿cómo le cotiza semanas a alguien que no ha hecho los ahorros? Eso no garantiza, digamos, la viabilidad financiera, ni en lo público, ni en lo privado, por lo tanto, no asegura la sostenibilidad y está en cota del artículo 48. Entonces, el tema de cotizaciones fue declarado, de la reducción de las cotizaciones, declarado inexequible. Luego, sobre el traslado a colpensiones, entonces, que es la segunda gran disposición, también lo declararon inexequible. Fueron, entonces, pues, en los tres sesos de constitucionales que hacen, hay tres requisitos, la conexión material, la motivación suficiente y la contradicción específica, que son parte de ese test que realiza la Corte Constitucional. Y la primera es la conexión material, ¿no? Entonces, dijo la Corte, la medida no guarda relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia. La pregunta que se hizo el magistrado es, ¿qué tiene que ver que se hayan descapitalizado unas cuentas y que unas personas estén en peligro de que no se les paguen sus pensiones en unos años con que estemos en una pandemia? Él no encuentra una relación lógica, causal, cercana entre las dos cosas, por lo tanto, pues, no existe esa conexión entre la decisión. Era más del sentido de que eso es el tipo de decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, en una reforma pensional o en una ley ordinaria que trate sobre las pensiones, pero, digamos, no tenía esa lógica de que fuera un decreto expedido en un estado de emergencia. Luego, la motivación suficiente, señala ya con la parte formal del decreto, dice que dentro de la parte de la razón, la parte motiva del decreto, no había razones suficientes que justificaran la medida. Entonces, en una lectura que él tuvo en su apreciación, dice, yo no veo ahí que en los considerandos, ustedes están diciendo que por qué se tiene que hacer esto. Y luego, en la contradicción específica, señala también que eso está, viola el artículo 48 de la Constitución Política. ¿Por qué dice? Porque le van a pasar, digamos, un mal negocio a colpensiones. Yo creo que en eso fue, yo diría que hay discusión, pero fue la mirada del magistrado. Dijo, usted le van a pasar los negocios malos a colpensiones, y luego colpensiones no va a tener cómo pagar eso. Y como colpensiones no va a tener cómo pagar eso, eso viola el principio de sostenibilidad del sistema privado de pensión, del sistema de pensiones, del sistema público de pensiones, del RPM. Así que es una situación que se puede ser delicada en eso. Entonces, esas fueron las razones que desgrimieron. La mayoría votó favorable a la ponencia, y por eso el decreto fue declarado inexecuible en su totalidad. Pero hubo salvamento de voto, dos magistrados. El doctor Luis Guillermo Guerrero, presidente actual de la Corte Constitucional, y el doctor Alejandro Linares, que también fue presidente hace dos años. Entonces, dijeron, allí hay uno, y tiene todo que ver entre la discusión entre el derecho y la economía. Ellos, digamos, pusieron dentro de su balance también algunas consideraciones económicas. La inconstitucionalidad de la disminución temporal de los aportes correspondientes a los meses del mes de abril y mayo de 2020 se basa en una lectura no ponderada, dijeron. No fue ponderada la medida gubernamental. ¿Por qué? Porque había que entender qué era lo que quería el gobierno nacional. El gobierno nacional quería darle una ley viva a todo el mundo. Estaba todo el mundo encerrado. Las empresas no estaban vendiendo. Tenían problemas para pagar las nóminas. Las personas también tenían problemas ya para empezar a pagar sus cosas básicas. Entonces, pues, dejar de hacer pagos en un 13% del ingreso favorece a todo el mundo. Entonces, esa falta de liquidez de las empresas con sus empleados y además también los trabajadores independientes, pues, en esa misma situación, lo que buscaba era preservar el ingreso de las familias y preservar el empleo. Entonces, ya, porque sin el empleo también se denega el derecho al trabajo. No podemos ser tan papistas en el sentido de decir que es que tienen que reconocerse las semanas y todo, pero ese derecho no vale nada y se queda en el papel si es que la persona es despedida. Y puede ser despedida, digamos, en la mayoría de causas, las veces con justa causa, porque, pues, en una situación como la pandemia, tampoco un empresario, un contrata, una persona que contrata está obligada a mantener una situación como esa y además está en una imposibilidad de hacerlo. Así que, en la idea del doctor Guerrero y en la idea del magistrado Linares está eso. Ellos decían, si existe una conexidad y una motivación suficiente para la medida que disminuye los aportes al sistema pensional. No podemos, digamos, llegar a ese extremo de formalismos cuando luego las personas se queden sin trabajo. Y miren que la realidad, a veces esto suda y las realidades económicas tienen esa forma de ser. Luego tuvimos desempleos altísimos, casi de un 21, un 22% de personas que están en capacidad de trabajar en Colombia tuvimos desempleo de ese orden. Personas que, pues, no pudieron cotizar a pensión, pero ya porque definitivamente, pues, no tenían la posibilidad de hacerlo. ¿Cuánto de eso se pudo haber evitado si la medida hubiera estado en vigencia? Es una gran discusión, habrá que hacer estudios, pero está allí la controversia. Y también dijo lo del traslado. A nosotros también nos parece lo del traslado. Dijo el doctor Linares y el doctor Linares. Me parece que sí hay conexidad. ¿Por qué hay conexidad? Porque esas cuentas de ahorro y los ahorros de la gente se descapitalizaron fue por la pandemia. Porque la pandemia generó mucha intranquilidad en los mercados financieros. Entonces, el precio de esos bonos, de esas acciones, cayeron como es habitual y, digamos, como es previsible. Y luego se recuperarán. Pero las personas que estaban en esa situación estaban, era por causa misma de los efectos de la pandemia. Existe el nexo de causalidad. Y ese fue el salvamento del voto. Luego, de toda esta discusión, digamos, constitucional, pues, hay un proyecto por allí de decreto del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha puesto a consideración de la opinión pública, de los interesados, un decreto, pues, para salvar la situación. Porque ya hubo gente que no pagó ni abril ni mayo. Tiene que hacerlo porque la medida, porque la sentencia, digamos, tiene efectos retroactivos. Las personas van a tener que ponerse al día en esos aportes, los empresarios, los independientes y aún los trabajadores van a tener que ponerse al día con sus aportes. ¿Sí? Y lo que han decidido es lo que estoy diciendo ahí. Entonces, lo que está diciendo ese decreto es que las personas van a contar con 36 meses contados a partir del 1 de diciembre del 2020 para efectuar el pago de la cotización sin que haya lugar al pago de intereses de mora. Esto está por expedirse. Y, ¿cómo se va a pagar eso? Un 75% la va a realizar el empleador o un 25% el trabajador. Si es un trabajador independiente va a tener que ponerse, digamos, va a tener que pagar el 100% durante los próximos tres años de esas cotizaciones. Esos fueron los efectos. Entonces, parte de los efectos que tuvo la decisión de la Corte Constitucional. Hay que estar, digamos, siguiéndole el paso a eso sobre qué va a ocurrir. Y termino con este, si es que tengo el tiempo, y es este decreto, este proyecto de ley que viene andando en el Congreso, que ha generado mucha discusión. Es el decreto, es el proyecto de ley 050 de 2020, Cámara. Y lo que hace es lo siguiente. Pues existe una ley de pensiones, que es la 797 del 2002, que dispone que las personas no se pueden trasladar de régimen cuando hacen falta de más de 10 años. Entonces, más de 10 años para pensionarse. Esto ha dado lugar, digamos, a una gran discusión jurídica en el país. La discusión gira en torno al tipo de asesoría que recibieron las personas a la hora de cambiarse, a decir, si fueron bien informadas o si fueron bien informadas. Muchos jueces se han inclinado del lado, a decir, las personas fueron en alguna medida engañadas por los fondos privados y se las trajeron al sistema, al RAIS, sin que ellos conocieran en alguna medida las implicaciones de su decisión. Y por tanto, tendrán el derecho de cambiar. Entonces, esa es como una, diría yo, que es la posición dominante dentro del sistema judicial. Luego, hay otras ideas que pueden, digamos, contraponerse a esas. La primera misma es que la ley nació, que la norma nació en el año 2002, la que limita el cambio entre regímenes. Luego, ¿qué pasó, por ejemplo, con la gente que estaba antes y no tenía esa limitación? ¿Qué pasó con la gente que estaba entre el 94 y el 2002? Esa es una discusión que allí está planteada. Luego está otra discusión que uno diría que es más conceptual. Los 10 años, ¿hasta qué punto uno puede asesorar bien a una persona cuando le faltan aún 10 años para cambiarse? ¿Qué tanta es la capacidad de previsión que puede tener aún el más experto de los asesores diciéndole hágase aquí o hágase para allá porque aquí le conviene o no le conviene? En esos 10 años pueden pasar muchas cosas y puede que el consejo termine siendo malo. Así sea dado con la mejor información que se dispone en ese instante. Entonces, allí hay discusiones de carácter técnico y jurídico que, digamos, han generado una gran discusión en el país. El caso es que se han decretado muchas nulidades. Hay cerca de 20.000 casos que hoy en día están radicados en colpensiones para decretar la nulidad de los traslados para pasarse la gente al sistema público precisamente por lo que les anoté arriba. ¿Por qué? Pues porque le quedan las mesadas más altas. ¿Pero a quién le quedan las mesadas más altas? A las personas que más ganan. ¿Sí? O sea, esta va a ser una medida que va a beneficiar a unas pocas personas y que va a ser muy costosa. Eso es la implicación económica de esta medida. ¿Qué permite esta ley? Que en los seis meses siguientes a la promulgación, ¿sí? Los afiliados puedan trasladarse entre regímenes. Público o privado, privado o público, no hay problema. ¿Sí? Siempre y cuando acrediten 750 semanas cotizadas, eso impone alguna limitación. Ya vimos que no mucha gente cumple con las 750. Las que cumplen son las que tienen buenos trabajos. ¿Sí? Y tenga 52 años o más si es hombre y 47 años o más si es mujer. Entonces, pues diría uno, pues se acaba toda esa discusión jurídica, esas demandas, pues que son tan numerosas. Y ya la ley puede dar a la posibilidad y el que se ajuste, pues se mueve cada persona como quiera. Y se acaba ese asunto. Pues esto se votó en la Cámara de Representantes. Se votó en los dos debates, en Comisión Séptima y en la Plenaria. Y luego llegó al Senado. Y en el Senado, en la Comisión Séptima, lo archivaron. Contaron la ponencia que pedía el archivo de la iniciativa. Y en esa apelación, y los autores, pues utilizando una figura que es muy poco usada en el mundo de la ley quinta del 92, que es el estatuto del Congreso, el reglamento del Congreso, apelaron ante el Senado. Entonces, estaba muy interesante esa discusión respecto a qué va a pasar jurídicamente con el, qué va a pasar legislativamente con el proyecto, porque está en manos de la Plenaria del Senado votar la apelación. Si vota la apelación, pues positivo, si resulta favorable, entonces se devuelve pero a una comisión distinta, que el mismo presidente del Senado debe determinar cuál es la comisión que debe abocarse al estudio. Y si es rechazada la apelación, pues se hundirá el proyecto de ley. Bien, este es el costo de ese proyecto de ley, esto lo estimó el Ministerio de Hacienda. Entonces, no va a entrar en todos los detalles, pero cuesta casi 30 billones de pesos, 28 billones de pesos. Luego ha habido una estimación, digamos que las ha subido como a 32, pero le costaría mucho, muchos recursos al gobierno. Irían a muy porcentas personas. ¿A cuáles irían? A 2,000, a 221,000 personas que se piensan trasladar de las AFPs al revés. De las AFPs a colpensiones. A 145,000 están cambiados los números. Qué pena. Entonces, el efecto que ellos dicen es que las fechas quedaron al revés. Se van a trasladar de las AFPs a colpensiones cerca de 220,000 personas. Esas son las estimaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, 220,000, de las cuales se van a pensionar cerca de 120,000. O sea que terminarán favoreciéndose cerca de 120,000 personas con todo esto. Ustedes dirán, del derecho eso tiene algo de lógica porque fueron engañadas. Pero luego, yo creo que tampoco debe agotarse ahí la discusión. O sea, esto tiene unos efectos fiscales. La pandemia también ha puesto sobre el tapete la discusión de cuál debe ser el mejor uso de los recursos públicos. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la salud, pues tiene que garantizarse la financiación de eso. Así que, pues hay discusiones allí. Y luego también hay 145,000 personas que se van a trasladar según el gobierno en el sentido contrario. Pero aquí hay un asunto que es delicado y es, no a todo el mundo le conviene cambiarse del público, del privado al público. Digamos, está como en la noción de, usted siempre cámbiese. Uno, no en la rama, pero sí en los abogados uno dice, no duden siempre en pasarse a colpensiones. Voy a decir algo que es duro, pero que es la realidad. Si usted tiene expectativas de pensionarse, es buena idea cambiarse a colpensiones. Si es que gana más de uno o dos salarios mínimos. Digamos, si gana entre uno y dos salarios mínimos, es mejor quedarse en el privado. Porque el número de semanas es menor y la pensión de salario mínimo es igual entre el público y el privado. Así que usted, entonces no hay como arbitrar y usted irse. Al contrario, tiene que poner 150 más semanas más en lo público. Me quedo aquí con 1,150 semanas y tengo mi misma pensión. Pero, y aún es peor, este es uno. Digamos, si usted piensa entre uno y 1.5 salarios mínimos, mejor quédese ahí. Digamos, no va a ser mucho la diferencia. Luego, si usted se gana más de dos salarios mínimos o tres, o espera ganarse más de eso durante los próximos 10 años, cámbiese. Porque efectivamente sí va a tener una mejor mesada en colpensiones que en el sistema privado. Ya lo vimos allá arriba. Va a tener unos puntos. Pero luego está la inmensa mayoría de la que no habla el país. Y es la gente que no se pensiona. ¿Sí? 70 de cada 100 personas no se pensionan. Y cuando usted no se va a pensionar y se cambia del régimen privado al régimen público, está siendo el peor negocio de la vida. ¿Por qué? Porque cuando se cambia el sistema público, pues va a recibir lo que se denomina la figura de la indemnización sustitutiva de la vejez. Pero allí solo le van a reconocer sus aportes ajustados por la inflación. No le van a reconocer rendimientos. Y lo que ustedes ven en esa gráfica es cuánto recibe en promedio una persona que está en el RPM o que tomó la decisión de cambiarse. 5 milloncitos de pesos. Eso tiene que ver con el ahorro que yo les mostré arriba. 5 millones de pesos recibe en promedio una persona que tiene una indemnización sustitutiva en el RPM. Si la persona, al contrario, se queda en el sistema privado y no se pensiona, pues va a recibir esa figura que se llama la devolución de saldos. Y en la devolución de saldos no solo va a ganarse la inflación, sino también los intereses. Y mire que no son 5 millones, sino ya 35, que está lejos de ser una pensión, que es, digamos, con eso no va a vivir usted 20 o 30 años. Sin duda, digamos, sigue siendo malo. Pero si usted piensa que no va a pensionar, si tiene muy poquitas semanas, usted tiene 54 años y tiene 200 semanas o 300 o 400, ni se le ocurra cambiarse. Entonces, es una locura porque no va a completar las 1,300 a las vueltas de los 62 o de los 57 y luego se va a perder toda la rentabilidad que usted había ganado en el sistema privado. Entonces, también esto tiene un tema de conveniencia. No le conviene a todo el mundo. De hecho, como la mayor parte de la gente, lamentablemente, en el país no se pensiona y de los que se pensionan, la mayoría tiene salario mínimo. A la mayoría de la gente, así suena un poco contraintuitivo, a la mayoría de la gente le conviene quedarse en el sistema privado. Repito, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente o no se pensiona, 7 de cada 10 no se pensiona y luego el otro 30% restante, cerca de un 70% de ese 30% restante, el 70% de ese 30% se viene a trasladarse. Solo de la gente que gana bien, 4, 5, 6, en eso estamos mucho nosotros. Así que, para personas como nosotros resulta un muy buen negocio, pero también habrá que preguntarse si lo que nos resulta buen negocio también es un buen negocio para el país. Hay que mirar la rentabilidad social y económica de ese tipo de decisiones. Bien, con eso yo creo que podemos terminar. Falta una última disposición, pero no sé si tengamos el tiempo. Creo que me he sobrepasado en la disponibilidad. Doctor Mario Fernández, tomes el tiempo necesario, no hay problema, doctor Mario Fernández. Bueno, no sé si estén entretenidos o los tenga aburridos. Voy a acabar con esta, que es una sentencia, ya en caso específico, una sentencia de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que ustedes vean, digamos, las implicaciones económicas. No quiero que ustedes cambien tampoco, digamos, uno tampoco espera que los jueces, que los abogados cambien el sentido del enfoque de derecho, pero sí uno tiene que tratar de incorporar otras dimensiones en los análisis. Y eso, digamos, hace parte de tener unas mejores decisiones, digo yo. Entonces, esta decisión es de la magistrada ponente, la doctora Ana María Muñoz Segura. Sí, fue expedida recientemente y miren, miremos los antecedentes. Demanda una descónyuge del pensionado a la caja agraria. Es la sentencia laboral 1727 del año 2020. Entonces, les cuento la historia. La reclamante, la que demanda, convivió como cónyuge del pensionado por más de 30 años. Fue, digamos, su señora durante muchos años, los cuales dedicó al cuidado al hogar. Esa es una escena muy típica de cualquier familia colombiana. Pero desde el año 2020, la señora dejó de convivir con el pensionado. ¿Por qué? Porque el señor la maltrataba psicológica y físicamente. Y entonces, ella decidió separarse de él para, digamos, llevar una mejor vida. ¿Sí? En el mes del 2003 hicieron, digamos, todas las diligencias jurídicas. Se declaró el divorcio, ¿sí? Y además, se disolvió la sociedad conyugal, digamos, las dos. Se dieron las dos medidas, ¿sí? Y luego, ya después de separados, digamos, en términos jurídicos, el pensionado falleció en junio del 2004. ¿Sí? Entonces, la señora dice, yo tenía derecho a la pensión del señor. Yo me lo aguanté, si usted quiere decirlo, 30 años. ¿Sí? Pero luego, entonces, uno va a mirar la ley. ¿Qué dice la ley? La ley señala que usted debe acreditar convivencia cinco años antes de la fecha de fallecimiento del cónyuge. Y, en este caso, ni siquiera existía una unión matrimonial. Así que, pues, la pretensión es negada. ¿Sí? Es negada bajo el argumento de que no existía unión matrimonial para el momento de la muerte. La juez de primera condenó, pero el juez de segunda revocó y absolvió la demanda. ¿Sí? Lo que dijo la segunda instancia es que con el divorcio se rompió la vocación de ayuda mutua, que es un poco lo del matrimonial. Solidaridad y comunidad en vida familiar, como lo señala la ley. Entonces, en segunda instancia, en el departamento, digamos, se denegó la petición de la demandante. Luego, la reclamante recurrió, casó la segunda instancia y la corte condenó al pago de la pensión. La corte revocó, más o menos tomó, volvió a lo que había señalado el juez de primera instancia que había condenado al pago. Entonces, la corte condenó al pago. Hay que mirar cuáles fueron las razones, porque desde el punto de vista legal, uno dice, el de la segunda instancia, los dos en el departamento, pues, esgrimieron la razón de que hay que vivir cinco años antes del fallecimiento. Digamos, eso es lo que dice la ley. Entonces, la magistrada tuvo una aproximación muy novedosa a este problema de la pensión. Entonces, dice la magistrada en la sentencia, el postulado de la corte, miren cómo van introduciéndose cada vez nuevos elementos de análisis en la sentencia. Al resolver una controversia en materia de seguridad social en pensiones, dice la magistrada, se debe atender también las previsiones legales sobre violencia de género, ¿sí? Aunque las normas que regulan el sistema de seguridad social se presentan como neutrales, omiten la realidad laboral y también, yo diría, social del país, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, la señora no pudo o nunca salió a buscar un trabajo, además era maltratada, en alguna medida tuvo la razón de irse de la casa porque estaba viviendo, pues, en una situación que es muy difícil para cualquier persona, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues, habría que reconocerle el derecho a la persona por haber estado todo este tiempo, ya que ella no tomó la determinación de irse porque quería, sino porque efectivamente estaba siendo violentada por su pareja. Entonces, del principio, digamos, neutral de la ley, cuente cinco años antes de la muerte, allá usted entrará en el caso específico de, mire a ver si es que a la señora la maltrataban, mire a ver si es que a la señora le pegaban para que usted, digamos, no tenga que acreditar esos años, ese tiempo. Pues, hay una distancia grande, digamos, en interpretación. Pero, pues, eso tiene también unas implicaciones desde el punto de vista, pues, financiero y económico del sistema porque uno terminaría reconociéndole pensiones a una cantidad de gente que uno no tiene, digamos, tengamos incorporada dentro de los planes financieros y dentro de los recursos. Allí hay unas tensiones que se alcanzan a ver, por ejemplo, en este tipo de decisiones. Entonces, la Corte desarrolló una línea de decisión, dice que podrá acreditar cinco años de convivencia en cualquier tiempo, en caso de que haya maltrato, ¿sí? Aquí cinco líneas, cinco... Para este caso, en caso de que la señora no trabajara, cinco años, pero no a partir de la fecha del fallecimiento, sino cinco años en cualquier momento, ¿sí? Y cuando haya culpa exclusiva del cónyuge causante, que en este caso, pues, está dado por la violencia intrafamiliar, ni siquiera es exigible que se pruebe, ¿sí? Ni siquiera se tiene que acreditar el requisito de matrimonio y convivencia por esos cinco años. O sea, flexibiliza enormemente el requisito de la ley. Usted, de pasar, de exigir, muéstrame que usted convivió, pues, toda la parte probatoria, luego a decirle, usted lo puede acreditar en cualquier momento, en los cinco años, no a partir de la fecha del fallecimiento, pero luego, cuando dice que el requisito de matrimonio y convivencia para ese reconocimiento no es exigible cuando se pruebe, al menos supariamente, que la separación fue culpa exclusiva del cónyuge causante, entonces está diciendo, y si la maltrataron, ni siquiera tiene que demostrar que hubo convivencia. Bueno, pues, eso es muy garantista, pero también abre un boquete gigante para que haya, en alguna medida, abusos, digamos. ¿De qué manera usted, digamos, desde el punto de vista probatorio, usted cómo puede saber eso cuando se vuelve a presentar casos semejantes? Entonces, ¿cómo puede comprobar la mujer el tema de la violencia? ¿Cómo puede...? Y que solo con esa prueba, luego, usted tenga el derecho sin que haya cumplido, digamos, los requisitos de conveniencia y demás. Hay discusiones que son muy profundas desde el punto de vista de los derechos, pero también luego de los recursos y de lo que implican esas decisiones que van, digamos, cada vez realiterando esos límites de lo que es el derecho de la seguridad social. Esa era mi presentación. Querida directora, a todas las personas que han estado pendientes hasta este momento, pues, muchas gracias. Nosotros vamos a dejar, pues, un espacio para las preguntas. Son bienvenidas y espero que haya sido de la mayor utilidad a los que han estado, pues, unidos a esta videollamada. Muchas gracias, doctor Mario Fernando Cruz, por su generosidad. Y vamos al fragmento de preguntas. ¿Cómo es el funcionamiento de las pensiones y cómo se realiza su ahorro en Colombia? Bueno, en Colombia tenemos, pues, sabemos dos regímenes. Un régimen público, ese lo hemos llamado régimen de prima media con prestación definida. Se llama así porque de antemano uno ya sabe cuánto le va a quedar la pensión. La prestación definida es, ahí hay una fórmula que dice la ley, y le dice a usted que se gana entre el 55% y el 65%. ¿Cómo se financia en el público? Con el 16% de lo que se gana la persona, si es que es un empleado. Y si es usted un independiente, entonces, coge su ingreso, le saca el 40% de lo que se gana, y luego sobre eso le saca el 16%. Digamos, esa es para un lado. Luego, en el régimen, luego en el régimen privado, que se llama técnicamente el régimen de ahorro individual con solidaridad, a usted también le retienen un 16% igual, que va destinado una parte al ahorro en una cuenta, que usted tiene una cuenta de ahorro individual, a esa cuenta va el 11.5% de esos 16 que usted paga. Un 3% va destinado al pago de comisiones a la AFP y el seguro de vida previsional, que es el que nosotros manejamos en la industria aseguradora. Ese seguro previsional lo que hace es financiar las pensiones de las personas que fallezcan anticipadamente. Usted tuvo un accidente, una enfermedad de origen común a sus 30, 35 años, Dios no quiera, nosotros completamos la pensión y esa pensión le queda al beneficiario. Ese es parte del 3% que va allí. Y el otro 1.5% va a una cosa que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esa es la forma en la que hace el RAIS. Y en el RAIS usted no tiene una fórmula predefinida, sino es cuánta plata alcanzo a ahorrar y dependiendo de cuánta plata alcanzo a ahorrar, pues así mismo me queda la mesada. Tiene una línea de excepción, una norma de excepción, y es si usted no tiene suficiente plata ahorrada y la mujer llega a los 57 y el hombre llega a los 62 y no tiene ni para una pensión del 110% del salario mínimo, esa plata se le completa con esa plata, con los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Así que sigue dos lógicas distintas, lo público, usted tiene una prestación definida, aquí es qué tanto puedo ahorrar y mi pensión, depende de cuánto puedo ahorrar. Doctor Mario Fernando, ¿por qué razón en Colombia el número de pensionados es muy reducible? Obedece principalmente al tipo de mercado laboral que tenemos. Es decir, tenemos unos empleados muy precarios, estamos muy acostumbrados a ellos y casi nunca los vemos, pero están en nuestras narices todo el tiempo. Siempre digo lo mismo. Usted se monta al taxi, el señor del taxi generalmente, usted no es un pobre, no es una persona que se llama, pero es un informal. Usted va y compra en la tienda y el señor de la tienda no está cotizando. Usted va a la peluquería y el señor de la peluquería no está cotizando. Usted va a un bar o a un restaurante y son personas que no cotizan. Usted ve a los campesinos en Colombia y la gente en el campo y son personas que no cotizan. Es decir, hay una gran cantidad de personas que aunque no están en la pobreza, muchos de ellos no cotizan. Son muy informales. Y hay una ley de oro en las pensiones. Si no se cotiza, no hay pensiones. ¿Sí? Solo las personas como ustedes, como nosotros, que tenemos acceso a unos contratos laborales indefinidos, con prestaciones, somos los que tenemos un chance de pensionarnos en Colombia. O sea, luego, el gran desafío, además de que esta gente se pensione bien, es qué hacemos para que todos los demás, el 70% de la gente que tiene esos trabajos que ya le acabo de mencionar, se puedan pensionar. ¿Cómo tenemos un número laboral? Y eso no es solo una respuesta a las leyes, digamos. Las leyes es la expresión de lo que uno quiere escribir. Hay que, son temas de largo plazo. ¿Cómo hacemos más productivo el país? ¿Cómo nos insertamos dentro de la economía internacional? ¿Cómo tenemos más educada a nuestra gente? ¿Sí? ¿Cómo hacemos también para que la gente entienda que las pensiones son importantes? Porque hay un factor allí cultural en el que la gente piensa o que no va a llegar a vieja, o que le van a robar la plata, o hay desconfianza y un poco de cosas. Entonces, hay también asuntos de naturaleza cultural. ¿Sí? Entonces, es una conjunción de factores que llevan a que, sumadas al mercado laboral precario, nos pensionemos tampoco. En algunas, digamos, y los frentes para trabajarlos serían muy amplios, digamos, para entrar en cada una de esas aristas que acabo de mencionar. Nuestro agradecimiento especial al doctor Miguel Martínez Viseño, subdirector del Instituto Nacional de Seguros, y por supuesto al doctor Mario Fernando Cruz Vargas, por su muy clara, didáctica y pertinente reflexión sobre los problemas, riesgos y debilidades que enfrenta actualmente el Sistema General de Pensiones en Colombia. Y esta disertación tan rica nos invita a pensar sobre las posibles propuestas financieras y técnicamente viables para un óptimo funcionamiento a futuro, aumentando su cobertura y reduciendo las inequidades que vulneran el derecho a la igualdad y, por ende, las garantías del Estado Social de Derecho. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan de alguna u otra manera en el sector judicial de Colombia y que han estado pacientes a esta importante conferencia, que era de una hora, pero por lo interesante y robusta de sus contenidos, se nos ha extendido a media hora más. Muchas gracias a todos los que han participado. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase de la astróloga norteamericana Susan Miller, la jubilación es cuando dejas de vivir para trabajar y comienzas a trabajar para vivir. Feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias. Gracias.